Hemos llevado la información más relevante de los siete municipios de Jalapa. Gracias a su preferencia, seguimos comprometidos con informarles a los T21, los chapines y el mundo. Somos NotiJalapa.net Una persona sufrió una caída cuando descargaba un camión. Resultó con varias lesiones. Es Douglas Aguilar, portavoz de los bomberos voluntarios, que nos amplía los detalles. Sí, lamentablemente hace pocos minutos se produjo un accidente laboral en lo que es cercanías del campo de la feria de Marla Esperanza. Una estalada a Jonathan Galicia, de 29 años, el cual se estalada en un estado consciente, presentando posible lesión en la región de la cadera y dolor en la región de la espalda. Según curiosos en el lugar, él se encontraba descargando bloques de un camión y accidentalmente cayera. Y cayera en una posición de asentado. El paciente es trasladado en una cérula espinal larga al Hospital Nacional de Jalapa para su tratamiento respectivo.